Un líder no se improvisa, un líder casi se hace Amigos no hay que engañarse, firmamos la realidad En Venezuela hay un líder que es el presidente Chávez En Venezuela hay un líder que es el presidente Chávez Un pulo politiquera se están cayendo de un coco Un pulo politiquera se están cayendo de un coco Tienen cuatro años diciendo que a Chávez le queda poco Tienen cuatro años diciendo que a Chávez le queda poco Chávez lo tiene loco, Chávez lo tiene loco No les importa para nada el sufrimiento del pueblo Nosotros, ustedes saben que podemos fallar como fallamos muchas veces Pero lo que tenemos aquí en el pecho, en el corazón Es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados ¡Gracias!